...que hoy alberga el Mercado Juárez era la Garita de Belén. ¿Están utilizando la Garita de Belén? ¿Por qué? ¿Eso es muy interesante? ¿Quedan algunas representaciones de la Garita? ¿Es mejor que eran también los arcos? Lamentablemente hay muy pocas representaciones. Sí hay, sin embargo, por ejemplo, de una fuente que había hoy en el cruce de Ernesto, de Pepe y Luccarelli, que era una de las fuentes del papel de Luccarelli, de las fuentes principales, y bueno, de ahí ya no tenemos la referencia cerca de la Garita. Ya es, como tal, el Mercado ya va a ser de... El hecho mismo de la Garita, pues confirma lo que está en los peñones platicando, ¿no? Sí, pero ya no está en el mercado. El mercado de entrada, el comercio, es el sitio donde se cobran los impuestos y hay un impuesto para entrar a la ciudad a la gente que está viendo las distintas...